...espacio profundo, al cual yo le pediría que ya que se está conformando un equipo que por primera vez va a participar en un mundial y creo que es una responsabilidad grandísima porque vamos ante lo más formidable que existe en el mundo de fotógrafos submarinos no es cualquier cosa, los españoles, los italianos, los cubanos saben ser Valeria, vamos por el oro, eh ¡Vamos por el oro! que aunque quizá no tengamos los equipos que ellos tienen, que los podamos tener yo creo que nuestra voluntad debe ser más grande y nuestras habilidades deben ser mejores y es el momento de empezar a prepararnos y yo le pediría a Rogelio aquí enfrente que a mí me gustaría tener un capitán como Alejandro Sebastián